Hola a todos, aquí la parte 18 de Assassin's Creed III Remasterizado Bien, estamos acá en Boston Como les prometí, iba a liberar a todos los prisioneros posibles Acá en la zona norte ha sido más difícil que la zona sur y centro de Boston Pero bueno, pude hacerlo Luego de liberar a los 4 o 5 prisioneros que me faltaban Apareció la misión para que éste después se unirá con nosotros Vale, había como una misión de entrega de carta Luego de haber entregado 2 cartas si no me equivoco Aparecieron lentas misiones de mensajeros, ¿verdad? Que creo que prácticamente hay que hacer lo mismo ¿Verdad? Y también está la de la fuente Que hay más de uno, hay, bueno, hay dos Este más de estos campamentos, ¿verdad? De la fuente templario Que eso yo creo que lo más probable es que lo hagan privado Bien, me he comprado una nueva arma También, esperen Que es una masa de guerra de madera Que hace un montón de daño Y bueno, aquí está la daga, puñal que se llama Y bueno, ahí tenemos como muchas opciones para cambiar, ¿verdad? Pero por ahora lo dejo así Bien, vamos a la siguiente misión Inmediatamente Ah, Connor Tu obra te precede Pero ahora debes acabar el trabajo Me dicen que un tipo ha aparecido de la nada Y nadie ha tenido los redaños de enfrentarse a él hasta ahora Necesitamos nuestra banda para darle su propia medicina Ya es hora de que hagamos algo con esos brutos Me apunto Bien por ti Ya tenemos a uno Venga A por el resto El bar ha cerrado Fuera Interesante misión Habla con tu contacto Distrito Mata al líder templario Vamos a poner nuestro objetivo Por cierto Hice una misión secundaria del barco Que habían tres misiones secundaria Que básicamente Lleva al mar abierto Una de las misiones Hice Bueno, la única que he hecho Es Proteger un barco Y después Derrotar a once Estos barcos pequeños Que fue muy fácil Simplemente hizo eso nomás Hay otras dos misiones que me imagino que serán muy Parecido Así que eso lo haré en privado también Eso lo haré en privado igual Y nada más que eso También conseguí unos cofres Extrañamente Me ha dicho Ah Conseguí los planos de tal arma Pero bueno Si no No está Desbloqueado No sé por qué No sé si tengo que conseguir parte del plano O No sé la verdad Pero la cosa es que aún no puedo desbloquearlo Eso es que esto es la secuencia 7 En la secuencia 6 y 7 Puedo liberarlo Eh, no ¿Qué estoy haciendo? Revuelta Tirador O al de espalda 14 disponible Ah, vale Muy bien Bueno, sí Era un templario ¿Qué? ¿Como los de las cruzadas y eso? Por Dios Creía que eran un cuento chino Pues son muy reales Si tú me lo dices lo creeré Bueno Ha sido todo un placer Si alguna vez necesitas que te eche una mano con lo que sea Cuenta conmigo Muy bien 3 Otro fue desbloqueado la casa Demasiado fácil la misione Cuando aprieto el L1 Libera un Asesino nomás Y para que se libere el otro 2 Tengo que apretar el otro 2 veces El L1 Ok Misión cortita Pero muy buena Ok Todo lo demás lo dejo secundario Nada que hacer en Boston Ok Entonces Vamos A la frontera Vamos a hacer un viaje rápido Quiero aprovechar De mostrarle Cual misión secundaria Estaba mostrando Estaba hablando delante Que eso también lo haré privado No recuerdo si gané Algo de dinero o no Pero bueno Lo hice porque me dio algo de curiosidad Bueno De esto estaba hablando ¿Se acuerda que me entré aquí? Preparando el terreno Recompensa de misión Luego de la ruta Eso no me va a dar Ok En nuestra ansiedad No hay nada que hacer No Y en la frontera Si Esta es la misión principal ¿Verdad? Queremos asesinos Desquítalo Entre liberado Mira ahí está la masa Es enorme Y hace más daño Que la espada Que tengo No era caro Creo que costaba mil Si mal no recuerdo No es caro Vale Hay otro Este Fuente templario Todo esto también Lo haré privado Ya ok Entonces Vamos a reemplazarlo rápido Que está más cerca De la misión principal Vale Voy a marcar esto Y vamos Vamos a la misión principal Este juego me está gustando Bueno me gusta también Por algo también Me lo compré De nuevo La última que jugué La versión original Para Xbox 360 Lo estaba jugando Con estos cables De RCA Del blanco rojo Y amarillo A pesar de que La consola que tenía Si podía poner Cable HDMI Creo que se veía en HD Pero nunca lo he hecho Nunca me lo he comprado Y Gráficamente Se veía bastante oscura Si comparo con este Que se ve mucho mejor Claramente Y Gráficamente Hay Hay una diferencia Y es más disfrutable Realmente Esta versión Remaster Es más disfrutable Digo Ok Aquí estamos Alto Explica tus intenciones Soy yo Conflicto eminente Estoy buscando A Israel Putnam ¿Por orden De quién? Samuel Adams Sígueme Para adquirir nuevas armas Así que el panel Alvariga Ya No Esto no es Bunker Hill Cierto Esbride Hemos tenido Desacuerdo Sobre donde debíamos Acampar Hay noticias de Boston Los Tories Están quietos Cuando intentamos Presionar Perdemos un puñado De hombres Putnam Y los demás Quieren situar A la artillería En estas colinas Un buen bombardeo Hará que los casacas rojas Cambien de estrategia ¿Y qué hay de John Pitcairn? Ese mal nacido Es el más precavido De todos Ha aparecido De vez en cuando Para provocar O enviarnos un saludo Con sus cañones Pero no pasa nada Pronto Recibirá Su merecido Vale Ahí hay que avanzar Maldición Y yo quieto Ok Tienes que avanzar Yo primero John Pitcairn O como se llame Va a ver Otra batalla Aquí parece Batalla Si Campo abierto Epico Son cañones Si Pacnam Está ahí delante No tiene pérdida No pienso Cercar excusas Caballeros Debemos montar El campamento En Parker Hill Britt está más cerca De la ciudad Pero también De su artillería Las órdenes Proceden de hombres Tradistanciados De la batalla Que la razón Nos obliga Emplear un criterio Propio Para tomar Una determinación Ojalá Entendiese La mitad De las porquerías Que acabas de decir ¿Qué es tan difícil De entender? Intento garantizar La victoria ¿Qué sabrás tú De victorias? Maté A una loba En su guarida Armado solo Con un cuchillo Escapé De los indios Caunaguaga Que querían quemarme vivo Y fui el único Superviviente De un naufragio Durante la batalla De la Habana Así que perdona Si no digo Tu consejo Malo Nada más que alegar Vuelvo a Bunker Hill Buen día Caballero General Putnam ¿Qué? Estoy buscando A John Pitcar Me han dicho Que podría ayudarme A encontrarlo Se esconde Dentro de la ciudad Y no tiene motivos Para salir Si esa nave Sigue atacando Será imposible Llegar a él Pero si logro Silenciar el barco El pobre John Se va a obligar A levantar el trasero Y dar un paso al frente Le haré esta bandera Como señal de éxito Te dedicaré Una noble elegía En tu funeral Mi funeral Atrevesa charletón Sin sufrir daño La puta madre Ok Oh mierda Oh mierda Corren, corren. Mata a un granero con una asesina atadera, no permita que te detecte el golpe de golpe. Ahí son todos, creí que era ese nomás. Ok, vamos a hacerlo tranquilito. Antes de atacar. Quiero que ese hombre se acerque. Hola. No. No podía hacerle daño. Vale. Estoy esperando por nada. Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Vamos a ver, cabrón. Ok. Ok. Eh, fuck. No. No le importa. Detesté hacerle sigilo, pero no puede. Vamos a pelear de forma directa. No quería hacerlo, pero bueno. Ya me detestaron ya. No quería matar ninguno, pero no se pudo, viejo. No. Vamos a subir. No quería subir. Vale. Como. Quiero que simplemente dé subirme amaker y Last representation. Tiene que estar el armor que eras para que estén femen Vacanéا. Ahora mismo, quiero que estén desarrollados. No, espero en segundos. Debo hacer esto, no? Necesito hacer una vez más. Si. Seguen a tuерittlementa. Vale Creo que igual iba a ser difícil hacer los 6 kilos, eh En fin Lo sube acá No, no, no Me equivoqué, botón Ay, no, subete, no, en serio Ahora sí Una vez que Te ven No, no, ahí está yo Sí, sí Y queda un buen rato mirando ¿Es en serio? Bueno Es difícil hacerlo Muy difícil Muy bien Mata a un granero con asesinato aéreo No permite que te detecten Bueno Y se mata a un granero Desde un asesinato aéreo Después dice No te detectes ¿Cómo quieres que le haga las dos así? Algo completamente complicado viejo Esta misión la puedo hacer las veces que quiera Si quiero completarlo así Así que no hay problema Intento hacerlo en una partida Pero se me hace difícil Se me hace completamente Difícil Si No quería caerme ¿Dónde me subo? Por acá Es que Se tira Se tira solo No entiendo A ver Por acá no Otra vez Se tira solo Así me perdí Se tira solo Vale Vamos a sustituir la bandera No entiendo ¿Por qué no Sigue subiendo Viejo Bueno Lo bueno Lo empezamos así De cero Viejo Aquí hay enemigo ahí Pero no importa Eh Sube Farno jodan Man Ay Aquí de vera Que no puedo subir Vale Vale Aquí si no me equivoco Se empieza a caer Vale No Aquí 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 no entiendo Dónde carajo Subirme Ah Vale Este aquí no me ha ¿Verdad? ¿O no? No, no, no Vale Ahora sí Vamos Qué costón ¿Eh? Ok Conflicto eminente Lo completé Muy bien Vamos Qué desastre Qué desastre Aquí se puede demorar Unos meses Encontré Esto Acá El enemigo avanza Sopal Tienen mejores Armas Está Mejor Entrenado Pero a mí No me ayuda No tengáis miedo Pues a pesar de todos sus recursos Carecen de convicción Nosotros no Tenemos disciplina Tenemos orden Y lo más importante Tenemos pasión Creemos Así que manteneos Vigilantes Conservad la munición Cuidad La línea de visión Y sobre todo Soldados No disparéis Hasta ver El blanco De sus ojos Que me lleve el diablo Ha sido un buen discurso Basado en mentiras Pero con esas palabras Hemos llegado hasta aquí ¿Y qué hay de Pitcar? Ha salido de Boston Como dije Su campamento está en Molton Hill No será fácil Llegar hasta él No con esa tempestad Ahí abajo Quizá puedas rodear El campo de batalla O esperar a que lo despejemos Un poco No hay tiempo Tendré que arriesgarme A un ataque directo Y van dos Que propones lo imposible En un día No veo otra elección Porque estás loco Como una cabra Hijo Espero una disculpa A mi regreso Y me quiero una disculpa Que te agaches Estarías al campo De batalla Sin sufrir pena Vamos No sé qué momento Tengo que agacharme Vale Oh shit No sé qué momento Tengo que agacharme Ahora Mierda 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 No veo nada Mierda Y este hombre Nada más que distrello, eh Vamos El tema de los cañones No sabía en qué momento tenía que cruzar En fin Así para no sufrir daño, eh Muy bien Mierda Eso es Eh, hola No entendí qué pasó ahí Oh, no ¡Ahí hay! Vale, no pasa nada con esas misiones si no le... vale, lo que no entendí lo que pasó ahí es que me acerqué a él y apreté el cuadrado para asesinarlo y no... no lo hizo, no sé qué pasó ahí, en fin... vamos cámara... mierda ¡Vamos! 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 ¡Los flechitas! ¡Ah! Te veo de ventaja No me da tiempo Muere No, no alcanza Quiero dar el último golpe con el revolver No con la pistola Ahora si Gracias por ver el video 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 Secuencia 8 ¿Cómo va a la caza, Connor? Hay avances, pero temo que no sea suficiente Debes golpear donde más se te necesita Si hubiera sido tras Charles Lee y tu padre ¿Qué habría sido luego de Paul Revere Y de los soldados del éxito? ¿Soldados? No había soldados en esos pueblos Solo hombres y mujeres obligados a defenderse ¿No luchas para eso? ¿Para proteger a tu pueblo? Tu lucha es la misma que la del colono Al ayudar a uno Al ayudar a uno, ayudas al otro Palabras de ánimo de alguien que creía que perdía el tiempo No te equivoques Aún lo creo Pero no puedo evitar estar orgulloso de tu éxito ¿Y por qué lo compartiría contigo? No lo hagas Pero entonces Devuélveme la túnica Y las hojas Y los dardos Y todos los años de adiestramiento que te he dado Devuélvemelo todo Y entonces podrás decir lo que quieras O tal vez podrías admitir que te equivocabas Anda ya, niño Has matado a dos hombres Uno más vendedor que soldado Vas a tener que hacer mucho más para impresionarme ¿Ah, sí, viejo? Quizá tú y yo debamos ir ahí fuera Con gusto te demostraré lo fácilmente Que... ¿Connor? Este es Benjamin Tadmage Su padre era de los nuestros No hay que ocultar nada Creo que quiere decirnos algo Aquiles dice que has descubierto una trama Para asesinar al comandante en jefe Sí, pero mi investigación está en un callejón sin salida Ya no, amigo mío Thomas Hickey es a quien buscas Y te ayudaré a atraparlo ¿Cómo? Te lo explicaré de camino Tú y yo nos vamos a Nueva York A Nueva York Nuevo destino Han se encontrado todas las terminales de desplazamiento rápido Muy bien New York New York ¿Cómo será Nueva York en esta época? No soy muy fanático de la historia de la guerra de dependencia De los Estados Unidos Pero ahora Vamos a hacer un viaje rápido Acá Que me queda más cerca New York En las tiendas donde me compro las armas Y puedo vender Ciertos productos que tengo Están los mapas De donde proyectar El otro cofre Y plumas Y otras cosas más No me he comprado todo Porque la verdad está bastante caro Ya que Como verán Tengo 15.000 Y Tengo planes de comprarme Otras cosas Especialmente las otras armas Por eso Me las guardo Y Los otros Y los cofres Y lo otro que me falta Quiero Este Buscarlo por mi cuenta Misión bastante buena En estas batallas Viejo Ha sido bastante buena En las misiones Oye Esa frase que dijo Él Con Con las armas Es muy maduro Pero Su forma de hablar Es como un niño No creo que sea tan así Pero bueno Materials Primas Creo que hay una otra cosa Vale La última frase De lo templario No sé si será Desierto o no Lo de Conan Pero interesante La vez Ah ¿Dónde es? A ver ¿De ahora aparece ¿No? No No Ahí está Nueva York ¿Algo hay que hacer acá? En Boston Nada Pues entonces Vamos Hacia Nueva York Vale Tengo que ir por mi cuenta Nomás No puedo hacer nada más Acá Hay que seguir avanzando Un poco más la historia Para que aparezca Nueva misión Necesito Pieles Ya amo Piel de Castor Dos de cinco Son Secundarios Soy pendejo Estando ahí Voy a hacer viaje rápido Se me olvidó Ok Creo que aquí Vamos directo Nos vamos a la frontera Quizás desde la frontera Yendo al barco Hacia Nueva York Sería algo más lógico ¿No? Vamos a ir a la nueva zona Obviamente habrá Cosas nuevas Ahí Oh espera Recién me di cuenta De algo Vale La verdad Esto lo quedo De un poco al juego La carga Ok Aquí hay una misión De esto Así que quiero Voy a aprovechar Quiero aprovechar Hacerlo Fuck you 700 metros Ok Vamos Vamos a pie No más Quiero hacer esta misión Me voy a despedir Porque yo Cuarenta y tres minutos Y No puedo Seguir avanzando Vamos a poder ir Hacia Nueva York En el próximo video Atacar caravana Interesante Antes Que sorpresa Vamos a atacar Este lugar O sea Muy bien Muy bien ¿Es en serio? Muy bien Vamos a saquearle A saquearle No Ok Sí Fui yo Mierda Mierda ¿Qué pasó ahí? Ok Queda uno Mierda Un poquito Se buggean Increíble Como ese árbol Lo bloquea Ah Es verdad Esto es Ubisoft Se me olvida Que Ubisoft Tiene Ya A esta altura Tiene la fama De el buggeo Ya Ubisoft Es que la gran mayoría De los juegos Bueno No es por defenderlo Pero la mayoría De los juegos Que hacen Hacen Juegos así Modo libre Como esta saga Por ejemplo Y algo normal Que se buggee Pero No sé Si Tanto Para burlarse Pero en fin Una empresa Que igual Lleva Bastante Tiempo Pero hay Otros juegos O sea Otras empresas Digo que De ya Menos tiempo Y La gran mayoría De los juegos Que yo Hacen No se buggean Creo yo Porque Todos los juegos Por lo que sé O Por lo que he visto O también Lo he vivido Por decirlo En modo Y Los juegos Que he jugado También se me han Buggeado Y este es el caso Mierda Me hacen perder El tiempo De una manada Debo enfrentarme Pero viejo Aprete la X Y no sale No sé No se Es Realmente No se 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 Vamos Yo voy a perder tiempo de pelear con él y voy a morir Y se va a perder bastante tiempo Voy a otro Vale Conmigo, de lobo Estás a la misma manada, viejo Cholmillo, ¿para quién? Objeto de bosque de Troy De Troy, sí Ah, solucionario Vale Me hicieron perder el tiempo Estoy aquí Tengo que preparar explosivos Yo diría que el PAN despertará a algunos ingleses Sin duda Yo también prepararé algunas cosas Parece que tienes algo de tiempo Ok Defiende la entrada Ah Vale Me voy a quedarme aquí Defiende la entrada De Nodris Sacré dieu Creo que ya vienen Hay alguien en la mina Mierda Ay, carajo Cúbrete Me voy a comer Tiene la entrada Yo también No Me voy a comer No 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 ¡Vamos! ¿Queda uno? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Entiendo que hay que hacer ahora ¡Sorte de Dios! ¡Creo que ya viene! Vale, tenía que esperar a él ¡Sorte de Dios! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Ya lo tengo todo! ¡Vámonos! Hay uno colgando si no viste La señal Ligote de hierro especial Muy bien gente Vamos a dejar esto hasta acá 52 minutos Ya en el siguiente video tendremos que Hacer la misión De ir hacia Nueva York Y nada Por lo que veo ¡Oh shit! Sí que hay otra misión acá Bueno entonces en el siguiente video Haré una misión de acá Y nada gente Gracias por ver este video Like y favorito Activen la campanita Y lo vemos En el siguiente video ¡Chau a todos!